La ciudad se vio prolija, se vio linda, no tuvo por qué hacer una campaña sucia, llena de carteles en lugares inadecuados. Creo que en ese sentido se vivió como una fiesta colorida, bien, y en los lugares respetados en la mayoría de los casos. Bueno, nosotros ahora cumpliendo con esta etapa de sacar los carteles, limpiar la ciudad, para volver a la nueva etapa, la nueva etapa electoral, que sabemos que tenemos una etapa electoral muy larga en nuestro país, y en octubre tenemos una nueva, o sea que vamos a volver a colgar carteles y volver a cumplir con lo que dijimos, los lugares respetados. Así que bueno, a bajar los carteles, a pensar en cartelería nueva, y cumpliendo con las vedas también, con los tiempos en los que hay que colgarlos. Como le dijimos al presidente, los subimos cuando los teníamos que subir, ahora los bajamos para que la ciudad quede limpia. Desde el Frente Amplio, del Partido Frente Amplio, y del Partido Nacional, también nos pusieron al tanto de que estaban en esta tarea que se ha visto. A veces los horarios no coinciden, sino a uno le gustaría hacer el aguante a todos los que se comprometen y están. Y en verdad esto no es un compromiso, ni es una obligación, ni es una tarea para conformar al centro comercial, sino que es una tarea por la ciudad. Nosotros simplemente transmitimos una idea, una necesidad, una inquietud de la ciudadanía referente a esto, pensando en la limpieza, en el medio ambiente, en el turismo, y con agrado vemos que los acuerdos que se hacen verbales, porque en verdad esto simplemente fue un acuerdo verbal, que se habló con los candidatos a los diferentes partidos, a los diferentes lugares en la política, que estaría bueno hacer esto, y se cumplió, se cumplió los circuitos, porque la idea del circuito era que quien por una u otra manera no podía recoger, mañana si la intendencia se decide o quien sea a recoger, ya tiene un circuito que hace más dinámico y más práctico. O sea que la idea fue pensada para que de una u otra manera el fin que era mantener la ciudad limpia se cumpliera.